¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo las novedades, que bueno, estamos dentro del juego, vamos a ver cuál es la novedad, qué es, si van a poner el festo y también hay directo de Kellauf, así que probablemente lo que hagan es anunciar ahora lo que venga y luego hacer el directo. Pero personalmente yo creo que, no sé, yo la idea que tenía era no ha habido Next Dream este mes, entonces por lo tanto iban a poner, vamos a esperar un momento porque... Vale, perdonadme un momento, vamos a entrar y vamos a ver la sorpresa que nos depara esto, 29 megas. ¿Qué os iba a decir? Yo mi idea era que anunciasen hoy un banner en Next Dream o alguna cosa así, y luego ya el viernes poner el... Sí, porque claro, el fest sería el 31, el viernes anunciar el fest, o iban a Next Dream o anunciarlo en el directo, viernes 28, anunciar fest o lo que sea, y luego ya meterlo in-game día lunes 31, pero claro... Vale, espera, esto va a hacer un poco más... Así... Para que se vea todo... Más o menos... Creo que ahora sí... Creo que ahora sí... Vale... Entonces... A ver... ¿Qué nos anuncian? Vale, este es el banner... Perfecto... Ya nos da igual... Notificaciones, notificaciones, notificaciones... A ver... Hace tiempo que no entraba esto... Bueno, recordad que podéis haceros miembros del canal en mi descripción... También tenéis mi Discord oficial... También tenéis mi Discord oficial... Y esas cosas... Y a ver qué tenemos... Ojo... Ruletas... Next Dream... Perfecto... Nuevas historias... Y me imagino que hoy... Puede que anuncian... El... Puede que anuncian el... El... El Dreamfest... Pero tenemos el nuevo banner Next Dream... Tenemos... Captain Suárez en Next Dream... Nuevas historias... Aquí está el Aoi... Pues nada... Aoi del Milán... Van a poner su historia... Bueno... Sin más... Cosas que pasan... Jugadores del Cataluña con un gran potencial... Vienen dos... Xavi... Y... González... Así que veremos cuáles son... Porque la verdad que ni idea... Ya me imagino que luego lo pondrán en el directo... Y... Eh... ¿Qué más os iba a decir? Tenemos también... Pues bueno... El aviso de mantenimiento... Ay puta... Perdón... El aviso de mantenimiento... Aquí está... Vale... No parece que vayan a hacer nada... Y... El... El 28... Vale... Eso sería el viernes... O sea... Hoy es el directo... Que igual hago algún directo... Haciendo el directo... Pero bueno... Es a las 2... Así que... Bueno... Mucho tiempo... Todavía... Ay... Si cae... Uy... Pero bueno... Nuevo González... Y nuevo Xavi... Que vamos a ver los últimos como han salido... El Xavi... Yo me acuerdo que salió uno verde... Aquel de... Aquel... Que era lo de... Bueno... El fútbol extremo... Estas cosas medio campo... Tal... Que salió con el Niesta azul... Vale... Vamos a España... Vale... Teníamos a... Xavi... Yo no tengo ninguno... Pues verde... Rojo... Así que mira... Igual que hay azul... No lo sé... Pero han sido verde y rojo... El último no sé si sería de Buff... Pero últimamente les meten el de Buff... Encima solo vienen dos... No sé si vendrá más... Era Buff... Y luego González... La verdad que... ¿Dónde está? El gordo... El gordo... Pues el rojo y azul... El último fue azul... Así que no sé... Un verde y azul... Ni idea... Y nada gente... Esas son las noticias... Next Dream... Viernes Fest... Y... Parece que anunciarán Fest y esas cosas... Y luego ya... Pues hoy a ver qué nos dicen en el directo... Y eso nada... Un abrazo... Y hasta la próxima... ¡Aur!